Amigos, buenas noches. Estamos en el canal Curso de Tesis Gratis. En esta oportunidad vamos a aprender a comparar un grupo de variables como si fuera una macro categoría, como si fuera una sola variable. Es el concepto de constructo, que es tener un concepto teórico con un agrupamiento variable. Es un error comparar pregunta por pregunta, pregunta por pregunta, porque en realidad estas preguntas vienen a un concepto teórico, a una categoría, una macro categoría. Son lo que se llaman variables latentes y por medio de un análisis factorial se crean una variable visible. En este caso ya pasó por el análisis factorial y es un índice sumativo. Vamos a sumar diversas variables. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a compararlo con una variable independiente que es tener experiencia o no tener experiencia en educación en línea. Esta es una encuesta sobre el nivel de comodidad o en el grado de satisfacción que tiene la gente sobre la educación en línea. Profesores, está en una escala Likert que está muy en desacuerdo, que es la puntuación 1, hasta el máximo de acuerdo a puntuación 5. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al sumar variables hacemos que esas puntuaciones se van sumando. Por ejemplo, aquí tenemos cinco preguntas. ¿Me siento cómodo enseñando en línea? ¿Considero tener capacidades para enseñar en línea? ¿He tenido capacitación? Etcétera. Lo mínimo que una persona puede estar puntuando es 5 en 5 preguntas. O sea, 1 muy en desacuerdo, más 1 muy en desacuerdo, más 1 muy en desacuerdo, es una eventual persona que está en desacuerdo con toda. Frente a otra persona que va a estar puntuando 25, que es estar muy de acuerdo, 5, más muy de acuerdo, 5, y así 5, 5, 5, 5, 5, 5, 25. ¿Sí? Es tener la máxima puntuación. Y lo que aquí queremos ver es cuántas personas tienen una baja puntuación y una alta puntuación. Y a eso lo vamos a comparar por medio de tabla cruzada. A ver si hay diferencias con tener experiencia o no tener experiencia. Vamos aquí a analizar, a transformar, perdón, calcular variables. Y damos una etiqueta. Se va a llamar comodidad. Comodidad. Zoom. Pegadito. Y creamos la etiqueta. Comodidad. Sumativo. Y lo hacemos a la antigua. Sumamos. A uno, se siente cómodo, más a dos, tiene competencia, más a tres, más a cuatro, tiene intención, más a cinco, tiene planes de dar educación en línea en cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aceptar. Vamos a nuestra vista de variables. Lo pasamos a escala. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya no estamos trabajando en un escalamiento del Iker ordinal. Lo pasamos a numérico. Vamos a sumar la frecuencia. Ponemos destino. Y creamos etiqueta. Todavía no creamos etiqueta. Tiramos un descriptivo. Si me interesa solamente que miren el gráfico. Barras y la tabla de frecuencia. Arrastramos aquí a variables comodidad sumativa. Esto me interesa que vean. Miren, cinco. Tres personas están puntuando cinco. Es gente que en cinco preguntas pone estar muy en desacuerdo, muy en desacuerdo, muy en desacuerdo, muy en desacuerdo. 69 personas están muy de acuerdo en sentir que tiene capacidad, en sentir que le gusta, se siente cómoda, etc. Y eso es así. Miren, hay pocas personas que están puntuando muy poco y la mayoría de las personas están puntuando mucho. Miren dónde cae la moda. En 20. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que queremos ver es comparar esto con ver si hay diferencias significativas con tener experiencia. La teoría dice que quienes tienen experiencia en educación en línea son unos promotores de la educación en línea y quienes no tienen experiencia son detractores. Vamos a ver si esto que dice la teoría, la revisión bibliográfica se condice con la teoría. Entonces, vamos a hacer un agrupamiento por terciles. ¿Qué son los terciles? Es juntar la gente en tres tercios. ¿Qué puntuación va a tener el primer tercio de gente? ¿El 33% de gente con peor puntuación? ¿Hasta qué número de la frecuencia está puntuando? ¿El segundo tercio y el segundo tercio son los intermedios y el 66% de la población de los el 66% de mayor frecuencia de mayor porcentaje acumulado van a ser la gente de acuerdo? Recuerden que los presentiles es ordenar los ordenar todos los casos que en este caso los profesores desde su peor puntuación hasta la máxima puntuación. Vamos a ir con transformar agrupación visual ¿Sí? Y vamos a ir a nuestro variable constructo que creamos índice sumativo la pasamos variable agrupar damos a continuar y se crea esto que es la agrupación visual y vamos a pedirle la agrupación por terciles la vamos a llamar comodidad sum de suma activa tercil asignamos etiqueta creamos punto de corte y ojo aquí presentile igual basado en los casos explorados y aquí le ponemos número punto de corte 2 se van a crear 3 terciles 33% de los casos ponemos aplicar se va a crear en una nueva variable y vamos a la vista de datos ¿qué es lo que pasa compañeros? la pregunta no se analiza un punto pregunta por pregunta sino una gran categoría que es una macro respuesta un constructo asignamos etiquetas uno que es el primer tercil van a ser la gente en desacuerdo dos neutral ni de acuerdo ni en desacuerdo tres de acuerdo y ahora vamos a aplicar prueba de hipótesis a una tabla cruzada vamos a poner en columna es ¿tuvo experiencia dictando educación en línea? sí y no antes de aplicar la encuesta esto y en filas la variable dependiente vamos a poner el índice sumativo vamos a darle chi cuadrado nosotros podemos podemos pasar de variables ordinales la podemos analizar como variables nominales es asignar categorías cualitativas continuar casillas columna total aceptar y miren lo que pasa aquí primero que nada se rechaza la hipótesis nula con un p valor menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que hay diferencia entre tener experiencia dando educación en línea y el grado de comodidad sobre la implementación de la educación en línea miren aquí lo que pasa la gente de acuerdo la gente que sí está de acuerdo la gente que sí tiene experiencia perdón la columna es si tiene experiencia sí y no de los que sí tienen experiencia un 41% está de acuerdo los que no tienen experiencia un 15% está de acuerdo es mucho la diferencia y algo similar pasa de los que sí tienen experiencia es un 23% están en desacuerdo y los que no tienen experiencia es el casi el doble no tienen experiencia y están en desacuerdo un 57% esto se va a ver muy bonito es una magia que aprendí ahí con mi compadre poncho un profesor ahí de la universidad de celaya de méxico los mexicanos tienen buen análisis de datos y vamos a gráficos generador de gráficos ese no gráficos diálogos antiguos barras y damos apiladas apiladas definir y vamos a ir a pilas la variable independiente en este caso la variable independiente es usted tuvo experiencia dictando sí y no tuvo alguna experiencia sí y no y el eje categoría va a ser nuestro constructo agrupado en terciles aceptar se crea aquí miren que hermosura para interpretar mejor hacemos doble clic vamos aquí y le subimos porcentajes bajamos recuento y nos quedan solamente los porcentajes miren que hermosura y recuerden aquí es otra magia darle proporcional al cien por ciento esta barrita de aquí azul con rojo y miren esto es lo que yo venía hablando todo este rato sí como la gente que están en desacuerdo un veintiocho por ciento de la gente en desacuerdo no tiene experiencia en línea y los sí solo doce y en modo contrario miren la gente que está de acuerdo un veintiún por ciento de los que están en desacuerdo no de los que están de acuerdo un veintiún por ciento sí tiene experiencia en línea frente en comparación a los que están de acuerdos que son la gente en verde no miren la gente en desacuerdo la mayoría sí tiene experiencia en línea y los que están de acuerdo la mayoría por mucho son los que los que están de acuerdo la mayoría son los que sí tienen experiencia en línea entonces eso quiere decir claramente que tener experiencia en educación en línea te hace hacer un promotor de la educación en línea futuro miren este cuadro ¿no? no verde sí azul esa es la comparación nosotros pasamos de tener variables sueltas a crear un constructo de índice sumativo por hipótesis por chi cuadrado y tabla cruzada apilada espero que haya sido de utilidad este video y será hasta la próxima de índice suma ¡Gracias!